Por cual vas, por cual vas Por cual vas, vamos Venga Tuti, descansa No, pero que no, pero que no Creo que tampoco, creo que tampoco, fuera gordo, gordo, fuera Puto gordo Quiero ver algo Ay, se murió Estoy en un punto tal en que no sé si escucho cosas del juego, se murió Ay, el juego no responde No, literal, se ha muerto Se me ha muerto Ahí está Se ha muerto Se ha muerto, chicos Se ha muerto Se ha muerto Se ha volvido Ahí estamos Vamos 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 Y ahora Encuentro la puerta, tío ¿Me mata el listo? Ahora encuentro la puerta de la primera Y esto es increíble Ahí Venga, 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 venga aparece en la literatura médica sobre la benzo y acepinas. En cualquier caso, el defunto doctor le está llenando la cabeza del folclore alemán. Al parecer, lo único que puede matar a Weirrader son las mariposas subempíricas que vomita un demonio llamado Horersi. Las mariposas succionan el aliento de los labios de las personas y bemelazarle sus pezones. También pueden adoptar la forma de matraoceros erguidos o perros enfermos. ¿Comentaste que Bill le había hablado de los tatuajes de su marlin por casualidad a mariposas? La próxima vez que salga del cortafuegos de Munrof, buscaré en la red si existe alguna base real en el folclore alemán o si Bill se está inventando toda esta basura. Me encantaría comparar notas algún día. No me importaría hacerlo delante de una buena copa de vino. Este lugar es muy sólido. Sube, 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 sube. Sube. Y si voy para ahí le puedo empujar. Vamos a probar. Ay, no me veas. Ah. Ah, no puedo pasar por ahí. Vamos. Se pegó el 20, está bien. Ah, sí que ahí es donde desflorear. ¿Ok? ¿Sale despertiva? ¿Dónde coño está? Arriba. Pero no puedo subir. Pues sí. Nah, no puedo subir. Entonces quedo. ¿Haga? Ay. No tengo cámara. Escúchame, mientras me despilas. No tengo cámara. 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 Escúchame, mientras me despilas, ala, ah y guardando, es por acá, jajaja. Acá no puedo entrar, quiero ir a la escalera, pero acá hay un esto para seguir. Supongo que está cerrado, ¿no?, porque por algo, o sea, la escalera no le pago sentidos, y acá me puedo esconder. Para arriba, no tengo ni idea. Eh, no, vale. Acá. Camina, camina sin caer, camina sin caer. Por acá, por acá. Espera, por si acaso, eh, cerrado. Lo más lógico. Me estás viendo, perro. No me ha visto nadie. No, no caesé por acá, no caesé por acá, no caesé por acá. ¿Y por acá? No, no, no. No, pila, pila, tampoco veo pilas. No, pila, que lo más. Gracias por ver el video.